La próxima elección No voy a ser tan pingo Las otras elecciones No voy a ser bolsona Y en estas que pasaron Perdí hasta los calzones Si me eche lo que me eche No me pasa el ardor Todavía no he podido Conseguir la pomada Pa' que a estas alturas No sane la pelada Que cosa tan arrecha Que le vamos a hacer Si me hunte lo que me hunte Cuatro años no va a arder Se me cayó la finca A portar al rabo de ellos Y ahora si no me llaman Ni pa' dame un consuelo Y por ponerme de pingo Y por ponerme de credo Que los acompañara Y ahora si andan en riendo Y tan seguro que estaba Y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante Otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba Que iba a sacarme el clavo Y vea como nos dejaron Con el burro enjalmado Tenía una barbachita y pa' lo que me quedaron Me iba sirviendo Pero con estas cosas Me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta blanco Y hasta se me fue el sueño Solo de estar pensando Que otros si están comiendo Y no hay osita me quieto O espérame a la otra Que quita que la logre Y así me recupero Eso si es bien arrecho Que uno queda sin ganas Pero daré la rosca Es lo que más espero Para que sigan gozando El día de las elecciones No quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo Nos sacaron el cienso Y lastimado el trabajo Se perdió todo el empeño Las buenas intenciones De nada nos sirvieron ¿De qué le sirvió a uno? Portarse tan atento Pa' que a la última hora Todos se estén torciendo Y todavía me pregunto ¿Qué nos pasaría? Si nos faltó fue plata O faltaron más mentiras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!